El tiempo pasa Gracias al auspicio de Almacenes Tía presentamos nuestro segmento Sucedió Petro Comercial en ese entonces tomaba medidas en coordinación con las gasolineras de la ciudad y provincia, se acordaba incrementar el cupo de combustibles que evitaría el desabastecimiento del producto pues incluso había la advertencia de un cierre de gasolineras por parte de sus dueños al no recibir los cupos necesarios Las medidas a tomarse son conducentes a un equilibrio que fortalecerá en que las partes se sientan tranquilos y la ciudadanía que tendrá un ganador en este momento, en el que jamás exista ese desabastecimiento, aunque no lo ha existido El director de educación de ese entonces segundo A.B. León recalcaba la ampliación de actividades en el régimen costero, pues medidas de hecho tomadas por parte de los docentes retrasaban el cumplimiento regular de los días establecidos para clases Todos los días que no se elaboraron el año electivo para los fortalecimientos que iniciaron en el mes de mayo se terminará ahora la próxima semana Noticiero Mundo Visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!